¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss Sí, aunque no me veáis, soy Lady Boss, estoy aquí, es que soy invisible, no sé por qué soy invisible, chicos Porque no llevo armadura, no llevo el casco ese que me salió, legendario, no llevo nada y soy invisible Perdonadme porque todavía estoy acatarrada, no sé qué demonios pasa aquí Pero sí, o sea, tengo invisibilidad 2 y parece que es infinita, ¿vale? Entonces no me vais a volver a ver nunca más, pero sí me vais a escuchar, así que no os preocupéis De hecho, si me pongo, a ver un momento Si me pongo mis cosas, pues por lo menos me veréis así, ¿vale? Algo es algo Bueno chicos, os quiero comentar varias cosas en este episodio Ya sabéis, estamos de nuevo en Salseo World, hace semanas que no lo subía porque he estado enferma Estuve de viaje, en fin, se juntaron muchas cosas y no pude grabar Y os quiero contar pues varias cosas según vamos jugando ¿Qué vamos a hacer? Sabéis que el otro día estuvimos en una mina que me he hecho muy chuli Y recogimos algunas cositas Pues me faltan patucos, es decir, me faltan botas que no he podido hacerme Pero bueno, ya las haremos en otro momento Es que no tengo suficiente ni siquiera de oro Voy a salir igual, sin botas, porque no me apetece ir a la mina ahora Lo que vamos a hacer es recoger materiales para la nueva casa o futura casa que debería hacerme Ya sabéis que esto es una casa provisional, es una casa de hobbit provisional Pero porque se mueve el muñeco, se resbala Y no es donde voy a vivir También tendré que decidir donde quiero hacerme la nueva casa Entonces, ¿qué necesitamos? Bien, eso a lo mejor sí que me tengo que hacer algo nuevo, veamos Tenemos pico, un pico que no va a durar demasiado, por cierto Eh, hachas, no tenemos muy buenas hachas Pero podemos hacernos alguna Pues de madera, chicos, porque no tenemos otra cosa O sea, de madera, de piedra, perdona Así que vamos a hacernos Como vamos a necesitar Espérate, es un modo what the fuck, espérate Esto es aquí Como vamos a necesitar madera, pues me voy a hacer Pues estas, ¿vale? Hacha, tenemos pico Y tenemos, pues, esta pala está a punto de morir Y esta pala de hierro que nos durará bastante Yo creo que esto es suficiente Eh, 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 eh Si queréis nos vamos a llevar un poco de madera, sí Por si acaso Y un poco de piedra Los cubos de agua no los quiero Aunque me voy a llevar uno por si acaso Llevamos comida y llevamos antorchas Vale, chicos Necesito, uy, mi mascota Hola, pollo, ¿qué tal? Eh, necesito madera ¿Dónde puedo ir a coger? No sé, es que no sé Realmente qué tipo de madera ¿Qué es eso? Ay, pensaba en un pollo gigante Es una oveja Ay, qué susto Mira un cerdo Hola, cerdito Ay, ay Lo siento Necesito carne Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿qué árboles tenemos por aquí cerca? Esto debe ser roble, supongo Y este es la clarita La clarita me encanta No sé si llevarme Una poca de la clarita Porque he visto que hay algunos árboles No tendremos demasiados Pero bueno, vamos a llevarnos de la clara Y de roble A ver, él creo que es de roble Vamos a comprobarlo Yo diría que sí Si despoblamos Si despoblamos todo esto, chicos Podríamos incluso intentar hacer la casa por esta zona Para no separarnos mucho de la casa provisional Que también es cierto que tenemos ahí la mina Y me gustaría poder ir fácilmente a la mina Aunque siempre podemos hacer otra Pero oye, si ya tengo una hecha ¿Para qué voy a hacer otra, no? Digo yo, no sé Bueno, a ver, más árboles blanquitos hay por aquí Vamos a recoger todo lo que podamos de roble Y lo vamos a guardar en casa Todo para, si en un futuro De eso os quería hablar, chicos Porque no sé si va a haber un futuro No sé si habéis visto otros de mis compañeros Que no suben la serie Hemos estado como muy dispersos Muchos enfermos Otros de viaje Etcétera, etcétera No hemos podido grabar juntos todavía Algunos incluso no sé si van a grabar más No sabemos todavía si vamos a continuar con la serie ¿De acuerdo? Entonces, a mí me gustaría saber vuestra opinión Me gustaría saber si os gustaría Que continuase con esta serie Que si os gustaría Sobre todo que pudiese grabar con más gente Ya sabéis que aquí pues está Mago Ángel Está Sel Está Ilke Están... Bueno, no sé Hay gente que se ha ido Pero no sé No me he enterado Ni siquiera sé de quiénes han ido La verdad es que no me Tampoco me han contado mucho Pero bueno El caso es que me gustaría saber Si quisiera ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Pollo, ven aquí Pollo, ven Si os gustaría que siguiéramos la serie ¿Vale? Y en el caso de que la serie No continúe por lo que sea Porque también están habiendo problemas En el servidor La zona de los cofres Está rota No he podido Hoy quería hacer un abriendo cofres Al principio como siempre Pero la zona de cofres está rota No sé qué ha pasado El caso es que Si no podemos continuar Me gustaría saber Si os gustaría Que empezase yo Una serie de supervivencia Yo sonar una serie sin más De supervivencia No con mods Que ya sabéis Que tenemos otras series Con mods en el canal Y ya he hecho unas cuantas Sino una serie Simplemente de supervivencia Para hacer Pues todo lo típico Que se hace en supervivencia ¿Vale? Me gustaría que me lo dijerais En comentarios Y si este vídeo Es decir Si esta serie Queréis que la continuemos Me gustaría que me lo dijerais Con likes ¿Vale? Si yo veo Que hay muchos likes Pues ya con eso Ya me decís Que queréis que continúe Intentaré Pues hablar con los chicos A ver si podemos hacer algo Y... Y no sé Ponernos de acuerdo Para continuar con la serie A mi la verdad Es que me hacía ilusión Grabar con más gente En un servidor así Porque creo que nunca Nunca lo he hecho En plan serie De supervivencia O serie de mods Nunca Nunca lo he hecho Lo he hecho solamente Con Silkeka No hemos podido tener Nunca un servidor Así de este tipo Más que grabar en LAN Y hemos tenido Muchos problemas siempre No sé Me apetecía Me apetecía Pero bueno No sé lo que va a pasar Ya os lo digo No lo tengo nada claro Y me gustaría Por supuesto Saber vuestra opinión Si os mola la serie Si queréis que sigamos Y todo eso Vale Creo que llevo Pues no llevo tanta ¿No? Pensaba que llevaba más Pero no Oye Se está haciendo de noche Y me da la sensación Que deberíamos irnos para casa Estoy destruyendo el bosque Tío Bueno Luego siempre podemos Repoblarlo Ya sabéis Que podemos plantar Más arbolitos De hecho Nos han debido caer ¿No nos han caído arbolitos? ¡Hala! Yo pensaba Un arbolito Ay mira Están por aquí Una manzanita ¿Qué es la primera que tengo? Oye Cuidado con ese agujero Yo eso lo taparía Me da mucho miedo Ese agujero De hecho Podríamos volver a casa Más fácilmente Oye Esta fuente tan bonita Que han hecho ahí ¡Que vienen los bichos! Y mi espada chula Ay Dios mío Me voy Que ya estoy en casa Es igual Fuera bichos ¡Fuera! Me voy Vamos pollo Entra Vamos a mimir Vale Ya tenemos madera Ahora vamos a ver Cuánta madera Hemos conseguido hacer Veamos A ver Cuántos Oh Además esta madera de roble Me gusta un montón Arbolitos Arbolitos que Tenemos dos por aquí Los vamos a guardar Para repoblar Si nos hacemos una casa A lo mejor nos hacemos una zona de bosque O lo que sea Así Y lo vamos repoblando Y pillando Uy mira Es que me gusta mucho esta madera O sea Hemos pillado la mejor madera Hombre pues No es que haya demasiada Aquí no va a caber Tendría que hacer otro cofre Chicuelos Así que vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a hacer Un par de cofrecitos más Para ponerlos al otro lado Aquí Un par de cofrecitos Y meteremos todos los Todo lo que vayamos a usar Para la casa ¿Vale? A ver Este me lo voy a llevar Por si acaso Ah mira aquí Este es de roble también Roblesito Vale Tengo que hacer unas escaleras Para esta zona Porque si no es un poco difícil Poder subir Vamos a hacer unas escaleras Oye antes salían cuatro O salían tres No recuerdo Pero me parece Recordar que salían tres Y en esta versión salen cuatro Eh Ahora sí Vale Ah que ya hemos dormido Jeje Veamos Vamos a dejar esto aquí Para que se vaya cociendo Llevamos De todo Sí Vale Creo que debería recoger más madera ¿Y qué otros materiales Nos harían falta chicos? ¿Qué podríamos? Por supuesto Por supuesto Necesitamos Arena Para Para cristal Sí Vale Pues Creeper Vamos a matarlo Y mi espada Súper buena Está aquí Ay que la he tirado Pero bueno Baby boss No tires Las cosas No explotifes Por favor Pollo Ven aquí Oye No muere con tres golpes Tío No puedo ni gritar chicos No me salen los gritos Lo siento Maldita afonía Jo Creo que me voy a quedar así Para siempre Vale Pues vamos a pillar Un poquito más de madera Y Y vamos a ver Si encontramos Mira este árbol Que está medio pocho Me lo llevo A ver si encontramos Arena Arena para hacer cristal Claro Me gustaría hacer de hecho Cristales de colores Y para eso Necesitaríamos No creo que no llevo ahí Para eso Necesitaríamos tintes No sé Realmente Cómo se hacen Todos los colores De tintes Pero bueno Algunos sí Sé que se hacen Con flores Y podremos Hacerlos fácilmente Vale Aquí ya no hay más Madre mía Cómo estamos dejando esto Eh Que queda otro Vale Me lo llevo Bien A ver Mira aquí tenemos arena Ole Sí señor No es que haya mucha No creo que haya demasiada Pero bueno Nos llevaremos toda la que podamos Vamos a quitar este arbolete También Eh Yo creo que con este tulipán Podemos hacer Tinte naranja ¡Sí! Bien Flores para mí Flores Y con esto se puede hacer algo Me las llevo Chicos Me las llevo Me las llevo Me las llevo para hacer tintes Ole ole Y creo que El verde se hacía con Cactil Con Cactu Ay cactil Lo iba a decir Es que estoy jugando al Final Fantasy Y me salen las palabras del Final Fantasy Fíjate Me las llevo todas chicos Para hacer De esto Que hay un montón de flores aquí Como hay tantas Eso sí Naranjas Naranjas apenas hay Démelas 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 Vale ya llevo un montón No es que No es que tenga mucho Seguramente necesite más Pero bueno Al menos Para empezar Tenemos Y eso está bien Y eso está bien Very good Vale a ver Vamos a por Arenita Ya que te Pues estoy a punto de morir Espérate que coma algo Que no me doy cuenta Hemos dejado arbolitos Por ahí Brotes de árbol Pero bueno Vale vamos a pillar No hay mucha arena aquí Pero es como tenemos Un montón de agua Mirad ahí dentro Ahí dentro hay un montón Sé que me puedo ahogar Si lo sé Intentaré no ahogarme Chicos Vamos a pillar toda la arena Que podamos Y así Tendremos cristal fresco Para nuestra Joder Bueno esta aguantará Un poco más Cristal fresco Para nuestra casa Me voy a ahogar Déjame La corriente Se me lleva Que aquí hay mucha corriente Porque está esta corriente aquí Ah por haber quitado Un bloque de ahí Igual A ver si podemos arreglarlo Esperad Vamos a ver si podemos arreglar esto Porque No me gusta No me gusta Sigue habiendo corriente A ver Voy a hacer una cosa Tiki 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 Vamos a ver Si podemos medio arreglar esto De alguna manera Es que hay mucha corriente No sé si realmente se va Que hace el pollo O sea que de ahí abajo No se puede arreglar O sea son estos dos bloques También de corriente Así que Pues nada Da igual Voy a intentar pillar Toda la arena que pueda Sin ahogarme Please No me quiero ahogar Y así Pues tendremos cristal Para ir empezando Obviamente hoy no vamos a empezar Con la casa Todavía no he elegido el terreno Ni nada Pero vamos a conseguir Todos los Todos los materiales Que podamos Si os ocurre algo más Que Que pudiera Buscar Para Para hacer la casa Madera Arena Para cristal Piedra Claro Piedra Ya tengo De hecho Tengo bastante piedra Uff Ojo pelines Esta de ahí abajo No sé si voy a poder pillarla Vámonos por aquí Tenemos un calamar Para poder pillar tinta De calamardo También si queremos Igual me estoy dejando Algún bloque por ahí Porque veo que no No se acercan demasiado a mi Me tengo que acercar yo mucho a ellos Para Ay que me ahogo Para poder pillarlos Pero bueno Vamos a pillar todos estos Tengo 23 No son muchos Ah no hay un stack entero Pues ya está Ya no quiero más Ay Corre Vale Pues 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 yo creo que con esto Con esto va bien De momento Que más chicos Que más podríamos Pillar Mirad Tinte rojo Vale Lo vamos a hacer ya Si queréis Tinte rojo Con estas flores Con todas estas flores Podemos hacer Tinte rojo De hecho creo que va a ser El que más tengamos Porque hay muchas flores rojas Tinte amarillo Tinte rosa Desde que tanto me gusta Ay Magentita Y gris clarito Vale Alguna otra flor Ya está Bueno no tenemos muchos Pero por lo menos Para tintar los cristales Que a mi Me gustan Me gusta teñirlos Que se quedan Se quedan muy chulis Ay pollo Porque te doy Lo que ahora tendremos que hacer Es la areñita Vale Vamos a convertirla en cristal Vamos a dejar Los materiales Que hemos Espérate Que antes tengo que convertirlos He pillado poca madera La verdad Vamos a ver Esto por aquí Esto por acá A ver Chicos Si os ocurre Algo más Que más podría Es que antes de empezar A hacer la casa Me gustaría tener Prácticamente todos los materiales Vale Entonces Tenemos tinte Para colorear cristal Tenemos Madera Diferentes tipos de madera Con ellas podemos hacer Pues podemos hacer losas Podemos hacer escaleras En fin Un montón de cosas Tenemos cristal Y tenemos roca Vale Roca Que además La roca Incluso podríamos hacerla Cocinada Podríamos cocinarla Para que se viera diferente Eso nos llevaría tiempo Si además No tengo Tendría que ir a por más carbón Y no tengo muchos hornos También debería poner más hornos Por aquí Que de hecho Si queréis Podríamos hacer Otro hornito Ponerlo aquí Vale Me deja ponerlo Perfecto Y podríamos poner otro Incluso arriba Vale Vamos a prepararnos esto Para cocinar Todo lo necesario Tendremos que repartir El carbón Que no hay mucho Pero bueno Otro día irá por más Así dejamos Cocinando esto Y Voy a pillar de aquí Uy Uy maldita Para poner aquí arriba Y empezar a cocinar Un poco de roca Ok Tenemos más roca aquí No tenemos demasiada Pero bueno Tampoco sé realmente Si la voy a usar Para la casa No lo tengo muy claro A ver Esta piedra Que diferencia Tiene de esta Pues la diferencia Pero si no hay diferencia Absurdo No cocines Tío es absurdo ¿Habéis visto? Porque no hay diferencia Que 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 tontería Más gorda Vale Pues no cocinamos piedra Chicos Eso que nos ahorramos Cocinaremos de momento Solamente la arena Y A ver Que más cosas La verdad es que Ahora mismo No se me ocurre nada Voy a dejar todos los tintes Así Y Me podéis decir en comentarios Que otras cosas Podríamos Que otros materiales Podríamos ir a buscar Para Construir la casa Ok Porque ahora mismo No se me ocurre Ninguno más Y necesito vuestra ayuda Chicos Vamos a dejar estos árboles Por aquí Y bueno Creo que vamos a dejar El episodio ya por aquí Hemos recogido un montón De cosas El próximo episodio Si es que lo hay Chicos Yo no lo sé No tengo Eh ya se me ve Que bien No sé si habrá Próximo episodio Pero si lo hay Intentaremos buscar Una zona Para empezar Con la casa Eh Si quiero hacerme Una casa chula No No demasiado grande Vale Pero si hacerme Abajo De forma subterránea Una zona de cofres Bastante amplia Para meter Todo lo que consigamos Durante la serie Y quizás No sé si hacerme Los cultivos Bajo tierra O hacerlos arriba En el exterior Yo la verdad Es que me los haría Bajo tierra Creo que es muchísimo Más seguro Y nunca me lo he hecho Además Creo que nunca los he hecho Bajo tierra Estaría guay Bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Mucho este episodio Si es así No olvidéis dejar vuestro like Me dejáis todo en comentarios Todo lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao